Las semifinales del clausura 2020 quedarán resueltas en cosa de minutos. Mientras ya se conoce que el añejo clásico provincial entre Herediano y Alajuelense será uno de los duelos que antecederá a la final, el otro aún está en el aire, ya que el Zapriza espera, ya sea por Cartaginés o Guadalupe, choque que está en trámite en este momento. Si fuera algo de los cuatro tradicionales, hablaríamos de muchas historias y momentos en estas instancias. No obstante, si es Guadalupe quien se mete en la danza, sería la primera vez que estaría en este tipo de partidos. Comencemos por la historia de Florences y Manudos. Así, dos rivales desde 1921, la primera vez que se midieron en una segunda fase de un torneo tico fue en el lejano 1948, en medio de una cuadrangular final, que dio como marcador un empate a uno. Si hablamos de la primera serie a ida y vuelta, solo entre ambos, esta fue la final del torneo de 1980, ganando a Alajuelense aquel primer episodio, y siete semifinales, la historia arrancó en la temporada 96-97 con empate a uno y victoria manuda 3x1. Resumiendo, el detalle numérico entre ambos es este. En series de ida y vuelta se han enfrentado en 32 ocasiones, con 10 victorias manudas, 13 empates y 9 victorias del herediano en un margen muy estrecho. La primera serie de ida y vuelta entre ambos fue en la final de 1980 y se han disputado 16 series de ida y vuelta entre ambos equipos. Si lo hablamos específicamente en semifinales, fueron ocho partidos con cuatro victorias de la Liga Deportiva Alajuelense, tres empates y una única victoria del herediano. La primera serie semifinal fue en la temporada 96-97 y se han disputado cuatro semifinales en la historia entre ambos equipos. En el caso de Zapriza y Cartaginés, suponiendo que sean los brumosos quienes avancen, su historia en la segunda fase se empezó en la cuadrangular de 1972. En aquella oportunidad los morados salieron con dos triunfos de 2 por 0, mientras que la primera serie de ida y vuelta fue durante la final de 1977, que también ganaron los de Tibás. Sus números en la historia son los siguientes y la primera semifinal a partir de la 96-97. En total se jugaron 12 partidos a ida y vuelta, con 5 victorias del Zapriza, 6 empates y una victoria del Cartaginés. La primera serie de ida y vuelta fue la final del 77 y se han disputado seis series, mientras que en semifinales han sido seis los partidos, con dos victorias del Zapriza, una del Cartaginés y tres empates, siendo la primera semifinal en la temporada 96-97. Y se han disputado tres series de semifinales entre ambos. Aunque la ventaja histórica en semifinales del Zapriza, la última vez que se midieron fue en verano 2013 y Cartaginés sacó la serie gracias a la ventaja deportiva, siendo posteriormente subcampeón. De ser Zapriza-Guadalupe la serie, esta sería la primera vez que se enfrentarían en esta instancia, dado que los del cantón de Goicoechea nunca han llegado a estas fases.